¿Denís en riesgo realmente? ¿No podría llegar a la semifinal? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón Estados Unidos, pero bueno al parecer un rumor ha comenzado a sonar muy fuerte en redes y a encender las alarmas del lado de contendientes, y es que este rumor hace referencia a Denise, participante que al parecer tendría un buen inicio en la próxima etapa individual pero que podría estar en peligro a mitad de esta, y es que sabemos que en primer lugar el juego de inmunidad Denise estaría ganando sin problema, posteriormente en el segundo duelo de inmunidad al parecer Denise tendría algunos problemas con su rodilla, en específico sobre sus meñizcos, decían que en un inicio estaría en revisión médica para comprobar si podría continuar en la competencia y de esa forma no arriesgarse, por lo que no podrían enfrentarse a Shaila en un duelo de eliminación previo a la semifinal, y es que si lo analizamos tantito, esto sería muy triste en esta temporada, debido a que contendientes se quedaron simplemente sin sus mejores mujeres, recordando que Jasmine de igual forma tuvo que salir por lesión, prácticamente las dos azules que pintaban para ser muy buenas candidatas en la recta final, y es que esta lesión sorprendería a todos, ya que Denise en ningún momento de esta etapa final demostró dolor alguno o alguna indicación, alguna señal de que podría caer en esta lesión, simplemente fue en ese mismo momento donde realmente demostró el dolor, repito, cosa que sorprendería a todos, siendo una muy buena candidata en una semifinal ante Palafox, pero tristemente terminando con lesión, siendo la verdad una muy triste noticia para los seguidores de Hexatlón en general, pero bueno, estaré leyendo todas pero todas sus opiniones, así mismo agradeceré, nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que youtube te avise sobre nuestros videos, esperamos te haya encantado este videito, y hasta la próxima.